La población chilena envejece a ritmo acelerado y supera con creces a países desarrollados. La esperanza de vida y los logros en medicina explican en parte estas cifras. Según proyecciones sobre la evolución de la población chilena, la edad de esta será cada vez mayor, lo que obligará a adoptar medidas y generar políticas públicas que permitan sostener una buena calidad de vida a los chilenos mayores de 60 años. La verdad es que esta región, como el país entero nuestro, está aumentando la proporción de adultos mayores. El envejecimiento del país es dictaminado por el crecimiento de la población sobre 60 años respecto del total de habitantes y en nuestro país se calcula que las personas con más de esa edad se triplicará entre el 2000 y el 2050. Y es un dato absolutamente certero de que estamos viviendo más y está aumentando la proporción de población mayor de 60 años dentro de la población chilena. Eso significa desde el punto de vista de salud y de muchos organismos enfrentar esta realidad y eso significa también a la luz del actual perfil epidemiológico, en donde las primeras causas de enfermedad y muerte son enfermedades crónicas, no transmisibles como el cáncer, la diabetes, la hipertensión. Dos de las especialidades médicas que serán necesarias para atender este segmento de la población serán la geriatría y la psiquiatría, ya que no solo el envejecimiento formará parte de nuestra vida, sino también la depresión. Y son especialidades que vamos a tener que empezar a formar, pero las enfermedades crónicas son atendidas por un número importante de especialistas, internistas, neurólogos, psiquiatras, la salud mental empieza a ocupar un punto muy importante, de manera de que es una atención integral. Para quienes deseen buscar alternativas para prevenir enfermedades de la edad, se invitó a la población a revisar las páginas web de los servicios de salud. Sin embargo, nosotros quisimos saber qué piensan los mismos adultos sobre la atención que actualmente reciben en salud. Por un embarcapazo tengo, control. ¿Y cómo se siente? Como un príncipe. Bien, 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 gracias a Dios. ¿Siente que lo atienden bien acá? Sí, a comparación de otros más al sur. Más o menos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo en esta, este, tuve que hacer cinco viajes para que me hicieran el examen de la curva, que tenga un coma. Así que, hay doctores buenos como doctores malos. Yo bien, sí, siento muy bien. Me atienden, cuando yo vengo me atienden muy bien. Ok. ¿Qué patologías, qué enfermedades tiene usted? Pues yo tengo, yo las tengo todas. En el último censo, la población sobre 60 años pasó del 11 al 14 por ciento y la edad promedio de Chile pasó de 31 a 34,9 años.